De que hay tanta jerarquía, tanto clasismo social, inclusive no todos, la enfermedad no es igual para todos. Menos prejuicios y menos historias, porque en el fondo somos todos una comunidad. Hoy se acabaron tantos prejuicios que ardían mientras me miraba el ombligo. Yo mis diplomas, yo mime conmigo, qué falsa autoestima traen los titulitos. Hoy me desnudo, me suelto la coleta, se bajaron los humos. No soy carne de mi hoguera. Hoy voy a cansarme de andar regalando cariño y ternura. Hoy voy a empezar a amar. Hoy voy a ser un miembro más. Desde mi barrio, mi ciudad, se acabó tanta majestad. Hoy empecé a caminar. ¡Oh! Hoy voy a ser un miembro más. Mira que lo que está pasando no es normal. Hoy voy a ser un miembro más. Pero estoy fabricando aquí nada más. Hoy voy a ser un miembro más. En el comedor de mi casa, mira que guaracha. Hoy voy a ser un miembro más. Hoy voy a ser un miembro más. Gracias por ver el video.